Me gusta estar aquí Despedirte por esta gente Escuchar esas cosas Ha llegado a la madrugada Donde tú empiezas por decirse nada Y creces en el centro Y nos separa de ti Lo que quisiera Sinceramente es tener pie Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y despirirte la verdad Estoy cansado Y engañar mi pensado Quiero olvidar Ya, ya no puedo Te has convertido en el mayor Especial Estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Con la verdad Te estoy queriendo Como nunca quise así Volverte a verte Es la sesión Que habrá mis vidas Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Que haces En mi vida Música 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 Música